Alrededor de 500 personas y 10 intervenciones quirúrgicas de urgencias como promedio al día se realizan aquí. Cerrar todas sus áreas para cometer una reparación integral que permita disponer de un servicio de urgencias modernos y funcional requirió el traslado hacia otras áreas. El hospital va a contar en este servicio de urgencias y emergencias con dos observaciones. Una observación clínica con mayor capacidad, con mayor nivel resolutivo y una observación quirúrgica. Una unidad de cuidados intensivos emergentes con muchas más condiciones, con muchas más posibilidades porque va a estratificar el tipo de paciente que llega y va a permitir dar una mejor calidad de la asistencia médica. Y algo que tanto añorábamos es poder tener los quirófanos, los salones de operaciones de urgencias dentro de la propia unidad de servicio de urgencias y emergencias con tres posiciones quirúrgicas que va a permitir poder accionar con el paciente que así lo necesite dentro de la propia cuerpo de guardia, como dice nuestro pueblo, a todo paciente que necesita una intervención quirúrgica de urgencia que lo va a realizar aquí mismo. Desde el año 2013 comenzó el proceso de mejoras de áreas y servicios del hospital universitario Manuel Ascunce, que resulta el más abarcador de su historia en más de 50 años. Terminadas recientemente la sala de neurocirugía y la central estéril. A punto de concluir también dormitorios para descanso médico y todas las áreas de servicio de urgencias del cuerpo de guardia. Pero lo más importante, estamos muy comprometidos y constituye un reto para los más de 2.000 trabajadores que tiene el hospital, seguir adelante todo lo que en este periodo que llevamos, que es 2013, 2014, se están haciendo obras que son de incalculable valor. No solamente en el orden económico, que de hecho es importante, sino también en la repercusión que están teniendo en la asistencia media que se brinda a nuestro pueblo. Y hasta las altas horas de la noche, inclusive yo noto como competencia entre las brigadas. Todo el mundo es muy receptivo cuando le hace un señalamiento porque todo es con el ánimo de que todo quede mejor y más funcional. Como usted dice, hay un verdadero zafarrancho de combate. A pesar de los retos que impone a la economía cubana el bloqueo de los Estados Unidos, la salud pública se erige como preciado tesoro. Acceder gratuitamente a cualquier servicio es un derecho ciudadano que nos coloca en posición de privilegio a diferencia de muchas naciones. Cuidarlos resulta entonces nuestro mejor modo de agradecer. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.